nos hablen sobre las universidades y su acercamiento con los diferentes sectores de la sociedad. Javier, qué gusto, como siempre, saludarle. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Lidia? Como siempre, un placer hablar, conversar contigo y con tu amplio auditorio, más con un tema tan interesante como este que me planteas. Así es, las universidades, su acercamiento con los diferentes sectores de la sociedad. ¿En qué punto o de qué forma debería de darse este acercamiento? ¿Se han ido quedando rezagadas? ¿Qué podríamos decir sobre eso, Javier? Sí, mira, yo creo que estamos, como universidades, y particularmente pienso en las públicas, ¿no? Me parece que estamos bastante rezagadas, ¿no? Bastante rezagados. Porque, mira, el problema es que yo creo que, como nunca, las universidades deberían ajustarse, ¿no? Modernizarse, porque lo que estamos viendo son situaciones muy aceleradas. Por ejemplo, el tema, tú lo sabes bien, en nuestro público, pues el de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando de pronto uno ve en las universidades que todavía los profesores les dejan memorizar las capitales y no sé cuánta cosa a los estudiantes, pues tenemos ahí un problema, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que las universidades siempre van más atrás, digamos, de los avances tecnológicos, ¿no? Y necesitan ir mucho más adelante porque hay una situación, mira, que los estudiantes que están saliendo de las universidades no responden necesariamente al mercado laboral, ¿no? Es un problema. Y ahora el problema, la situación es que esto se está acelerando, porque ahora no solamente debemos enseñar cuestiones, digamos, técnicas o de conocimientos básicos, sino que ahora además tenemos un reto que son las salidas blandas, es decir, por ejemplo, el pensamiento crítico, ¿no? La inteligencia artificial, hay que decirlo con claridad, no resuelve los problemas. Es una herramienta muy útil, pero requiere que la persona, pues no solamente la sepa usar, sino que tenga ciertas habilidades para que los resultados sean importantes. Entonces, ahí es, mira, donde tenemos un asunto que es el acercamiento con los sectores, ¿no? Los sectores saben qué es lo que requieren, ¿no? Y nos pueden decir qué habilidades necesitamos trabajar con los chicos en el aula, pues para que los chicos finalmente, hay que decirlo, pues el estudiante está ahí, pues porque busca un empleo en el futuro, ¿no? Entonces, me parece que ahí el reto es muy, muy, pero muy importante. Oye, Javier, y yo quisiera aportar a esto que dices, al hecho de que, bueno, comentas que los estudiantes, pues no responden actualmente al mercado laboral. Yo creo que cuando llegan a las universidades, y tú me corriges, ya llegan con muchas deficiencias que se fueron acumulando desde las áreas básicas, ¿no? Entonces, se van acumulando, se van acumulando, y es muy complicado en la universidad poder repararlas o eliminarlas todas, ¿no? Por eso quizá también, pues salen al mundo laboral y no responden necesariamente con lo que hay, ¿no? Exactamente, sí. Y el asunto, mira, totalmente acuerdo con lo que comentas, y además otra situación. Las universidades, particularmente, insisto, las públicas, pues tienen que ser una especie de nivelador social, si me lo permites así. O sea, muchos chicos es la única posibilidad que tienen, pues para salir de espacios de pobreza, hay que decirlo con mucha claridad, ¿no? Entonces, si las universidades no logran resolver esas deficiencias, y además actualizarnos y modernizarnos para las nuevas necesidades que día con día son más crecientes, pues tenemos ahí un problema, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene que ver con muchos tipos de recursos, ¿no? Mira, porque también, además de esas deficiencias que bien comentas, pues también las universidades muchas veces carecen, ¿no? Pues de los recursos necesarios, digamos una computadora. Bueno, o sea, hay estudiantes que si no tienen computadoras en el lugar donde viven, y la universidad es la única posibilidad para tenerla, y si las universidades no tienen la infraestructura necesaria, pues ahí tenemos otra situación. Entonces, bueno, hay cosas que hay que decir, mira, muy rápido, si me permites, por ejemplo, un reciente estudio habla de una especie de deuda digital, ¿no? Que me parece que vale la pena comentarlo, es decir, estamos perdiendo a veces mucho tiempo contestando chats, contestando correos electrónicos, ¿no? Y tenemos muy poco tiempo para la creatividad, ¿no? Entonces, ahí es donde todavía yo agregaría lo que has comentado, la competencia internacional. Estamos hablando aquí a un nivel nacional, pero además los estudiantes tienen que ser competentes a nivel internacional, y ahí tenemos otro gran reto, ¿no? Cómo resolvemos las cuestiones locales, ¿no? Pero también cómo nos metemos a esa cuestión internacional. Y ahora también, otro reto, también no se trata, Lidia, solamente de generar estudiantes que vayan al mercado laboral de manera acrítica. Entonces, también tiene que haber un equilibrio en el que los estudiantes, los colegas estudiantes, también sepan valorar, evaluar la situación en la que están viviendo, pues para mejorarla, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese doble reto. O sea, sí preparados para el mercado laboral, pero también que no lleguen de manera crítica, sino que también puedan ser críticos de la situación en la que se desenvuelven. Porque de otra manera, mire, pues será complicado también, pues transformar la realidad, que finalmente también es uno de los objetivos, me parece a mí, de cualquier universidad. Así es. ¿Y cómo puede ir trabajando, o cómo pueden ir trabajando, desde tu punto de vista, Javier, las universidades en un corto y mediano plazo con la sociedad? Es decir, ¿cuál debería de ser la agenda? Mira, yo creo que ejemplos muy claros los tenemos, por ejemplo, en Europa, particularmente, por ejemplo, yo con más coros de España, ¿no? Donde hay empresas, mire, donde los chicos hay en convenio con las universidades, y los chicos en los últimos semestres van a las empresas a trabajar directamente. O sea, en vez de tomar una materia en el aula, van a las empresas y desarrollan las actividades propias de esa empresa. Entonces, bueno, además de que reciben por ahí algún pago, pues bueno, pueden desarrollar habilidades, pues ahora sí que en la vida real, ¿no? Otra cosa, mire, también es la administración pública, ¿no? Me parece a mí, en este momento, más de 5 millones de personas, de mexicanos, trabajan en la administración pública. Y tú sabes las críticas que tenemos sobre la administración pública. Claro. Entonces, el asunto es, ¿dónde estamos preparando a esos funcionarios, no? Que tienen que resolver los complejos problemas públicos. Yo hasta ahorita no lo veo tan claro, ¿no? Entonces, ese acercamiento me parece que tiene que ser el primer punto de la agenda, ¿no? Que las universidades se acercan con los diferentes sectores, evidentemente, pues hay sectores empresariales, sectores del sector público y también, ojo, el sector social, ¿no? Porque tampoco se trata solamente de que trabajen en las empresas. Ellos pueden generar sus propias organizaciones, por ejemplo, sociales, ¿no? Que tengan causas muy concretas, que puedan ayudar a sus comunidades, ¿no? Entonces, me parece que debe estar el reto, ¿no? Tenemos que ir generando esa agenda, como dices tú, pero tiene que ser de la mano entre las universidades. Entonces, me parece a mí que también los estudiantes y los diferentes sectores, pues en beneficio del propio desarrollo del país, ¿no, Miriam? Sí, y ¿sabes qué? Creo que también las universidades deben de propiciar este acercamiento, ¿no? Yo de pronto las veo así como un poco estáticas y creo que pueden hacer mucho más. Evidentemente, hay un esfuerzo importante, son muchas las situaciones, pero creo que sí se puede hacer muchísimo más para propiciar este acercamiento que, al final de cuentas, pues les beneficia, ¿no? Y nos beneficia a todos. Así es, Miriam, yo creo que, insisto, en las universidades públicas tenemos que ser muy, pero muy críticos, ¿no?, de lo que estamos haciendo mal. Hay cosas que estamos haciendo mal, evidentemente, habrá cosas que estamos haciendo bien, pero yo creo, y esa es una crítica mía, yo trabajando en la universidad pública, que sí requerimos este acercamiento con los sectores para que nos digan cómo necesitamos formar a los estudiantes más allá de lo que creemos o nos imaginamos, ¿no? Porque si no, tenemos un problema que es esta falta de competitividad de los estudiantes. Y ahora no solo se trata de insertarse en el mercado laboral, también incluso ahora, pues de generar sus propias empresas, por ejemplo, o consultorías, ¿no? O sea, porque el mercado laboral, Miriam, pues cambia, yo te diría que de manera muy acelerada, y tenemos que ajustarnos a esos cambios. Completamente. Y la verdad me ha parecido muy interesante esta intervención, la cual, pues te agradecemos como siempre, Javier, un placer tenerte por acá en Radio Sonora. Muchísimas gracias, ¿eh? Siempre un gusto conversar contigo, un abrazo. Salud.